Bueno, vamos a empezar con las runas de Lee Sin Le pillo dominación y precisión, ¿vale? Principal, dominación, de secundaria, precisión Eh... Estas son las páginas de runas más utilizadas, ¿vale? Lee Sin Os voy a hablar también sobre su build, pero la más utilizada Eh... Joder Lo siento, tengo la garganta un poco, macho Eh... De estas tres, he extrocutar por el tema del burst, eso desde luego Ya sabéis que Lee Sin es de burst Además, luego el de the game Que es más tirando a tanquecillo y eso Hace algo de daño, pero más tirando a tanquecillo y tal Electrocutar parece que no, pero va bastante bien también Con esos personajes Y luego de estas tres, impacta repentino El golpe bajo no está mal Porque ralentiza y eso Lee Sin, pero esta le va mucho mejor porque Tanto con la Q como con la W está todo el rato moviéndose y demás Así que le viene bastante mejor Impacto repentino, ¿vale? De estas tres Luego esta colección de globos oculares Esta está muy bien para personajes que Vayan a hacer mucho daño Y Lee Sin en el let game a lo mejor no, pero en early sobre todo En early destroza Y en mid game quieras que no también Así que eso, el let game ya no hace tanto daño Pero bueno Pero esto está bastante bien porque el let game Además esto va aumentando con el let game No, 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 no Obtiene una bonificación adaptable de 0,6 de daño De ataque y de 1 de poder de habilidad Porque cada globo ocula ha conseguido Cuando compres la colección de 20 globos oculares Obtiene una bonificación adaptable De 6 de daño de ataque O 10 de poder de habilidad Recoge 2 globos oculares por el asesinato de campeón 1 por asistencia y 1 por eliminación de guardián Así que está bastante bien con él Luego que hacer incensante esto está hecho Porque así corres más, ¿vale? Con esta habilidad corres bastante más Con esta te curas Y con esto consigues un 10% de enfriamiento y demás Pero de los objetos, ¿vale? De objetos Esta está muy bien para a lo mejor algún support y demás Pero vamos Esta De estas tres Esta habilidad Esta runa La verdad es que no la utiliza Ni puto Peter Es que nadie, ¿vale? Se suele usar o esta o esta Así que bueno Pero vamos Con Lee Sin va muy bien Porque Lee Sin es un personaje Que hace mucho running Está todo roto gankeando y demás Así que esta habilidad Con esta corre más Y le viene fenomenal Le viene fenomenal Y luego de secundaria Me pillo precisión De ahí De... Estas dos son las De las más usadas, ¿vale? Joder Siento la garganta Los asesinatos y existencias Hacen que recuperes un 12% de vida Que te falte Y otorgan un 25% adicional Esto está bastante bien Además de que ganas oro También recuperas un 12% de vida Que te falte Y esto va muy bien con Con Lee Sin Porque es un campeón Que suele meterse mucho Y salir en 0, ¿vale? Y sobre todo porque a lo mejor Si te metes en torre Está bastante bien Si entras en torre Matas al campeón Y te piras de torre, ¿vale? Te curas y a lo mejor Hasta te salvas Pues algo mismo De estas tres Esta habilidad es la mejor Y luego es que Esta también es para PES Y además El mana que agaste Se restaura por completo Etc, etc Así que Pues eso Y esta La verdad es que Esta se utiliza bastante poco Super curación El exceso de curación Que recibe Se convierte en un escudo Esta está bien Si juegas con A lo mejor con campeones Que tengan mucho G Al como Sorak A lo mejor Pero vamos a una así Prefiero triunfo En todo caso Y luego esta es porque De estas tres Esta es la de las mejores ¿Vale? Porque es Infliges un 9% O más del daño A los campeones Que estén por debajo Del 40% de vida Así que Está bastante bien Esta habilidad De estas tres Es la de las más usadas ¿Vale? Y ahora vamos a ir Con los objetos Que los objetos Son Lee Sin Jungla A ver Esta es la build Más utilizada De Lee Sin ¿Vale? Es la más utilizada Que es evidentemente El encantamiento Del guerrero Porque las más Ya sabéis Que es O de tanque O de velocidad De ataque O de AP Así que esta es De las mejores Porque es daño También pensad Que Lee Sin En early Es muy importante Que tenga daño Luego ya mid game Y led game Ya es más tirando A tanque ¿Vale? Por eso mismo Luego viene muy bien En la cuchilla negra Por eso mismo Porque es un poco Esto da daño Y a la par da vida Y además da reducción De enfriamiento Y tiene la habilidad De esta La pasiva De reducir la armadura Y demás Así que está bastante bien Luego la Tabi Ninja Esto Es la más Utilizada En Lee Sin Pero las botas Ya sabéis Que cambian mucho Dependiendo del equipo contrario Si veis que el equipo contrario Tiene muchísimo AP O tiene muchísimo CC O sea Que te stunean mucho Te ralentizan mucho Y demás Pues os aconsejo Que os pilléis Las botas de mercurio ¿Vale? Y eso La Tabi Ninja La mejor con Lee Sin Aunque sí que es verdad Que a mí me encanta La de bota de movilidad Porque es un campeón Como os he dicho antes En la página de runas Es un campeón Que no está quieto Para nada Está todo el rato Gankeando y demás Así que cuando más corras Pues mejor Llegas antes a la línea Así que no sé A mí esta me gusta bastante Pero bueno Eso para vuestros colores Aún así Si la mejor es la Tabi Ninja Porque el Grashenor 30 de armadura Está bastante bien Y la pasiva más de lo mismo Luego está la Coraza Ninja Que es una habilidad Que te da velocidad de movimiento Y además te da habilidad de armadura Y eso Así que está bastante bien También ¿Vale? Corre más Corre más Pero pues imagínate La Coraza del Muerto Con las runas Que os dije Más las botas Esta de movilidad Se nota muchísimo Y corre que flipas Así que no está mal ¿Vale? Pero sí Esta habilidad Con Lee Sin Es casi obligatoria Luego está el Ángel De la guarda ¿Vale? Más de lo mismo Daño y armadura Si metes un poquito más de daño Cosa que es bastante interesante Bastante importante Con Lee Sin Y además así Joder Si os matan Os resucitáis Y ya sabéis que Con Lee Sin Tenéis que intentar Hacer mucho Guard W Flash Y ulti O cosas así Y os metéis mucho Hasta el final ¿Vale? Os metéis mucho Hasta la torre Y demás Así que es muy probable Que os maten Casi de primera Si lo hacéis bien O O algo parecido Y el Ángel Está bastante bien ¿Vale? Está bastante bien O si os tenéis que meter Ahí La Teamfighter Para matar a la DC O demás Pues Lee Sin Es un personaje Que bustea Bastante bien Y está Para meterse La hostia ¿Vale? Porque lo que os he dicho Utilicáis una W Bueno un guard Una W Luego el Flash Y a lo mejor En un segundo Habéis recorrido Mazo de camino ¿Vale? Y pilláis a la DC Y entonces Le dais de hostias O cosas similares Así que el Ángel Está bastante bien Luego está el Esther Además de lo mismo Mucha vida Y luego Las vais Stackeando El puño de Haurin ¿Vale? Lo vayáis stackeando Pasiva única Si si no una unidad Otorga 5 de vida máxima Se puede acumular hasta 20 veces La vas acumulando Y luego Aguanta que flipas Y además Tiene pico Más Bueno Esto que da daño Que dice daño Quieres que no Está bastante bien Está bastante bien Y ¿Qué más? ¿Qué más? Y luego Bueno La piedra os guarda Evidentemente Por la W De Lee Sin Ya sabéis El salto A A una unidad O a un A un guard Y ¿Qué más? Luego Estas dos Las he puesto aquí Porque Malmortius La foce de Malmortius Si no hay Ninguna P En el otro equipo No funciona ¿Vale? Y si a lo mejor Solo hay una P Pero no te está dando Muchos problemas Pues no te pilles esto En cambio Si a lo mejor En el otro equipo Hay dos APs O tres O cuatro O cinco Pues entonces El Malmortius Si te va a ayudar Bastante Y más de lo mismo Con el roster espiritual Contra los APs Está muy bien Y Sobre todo También Pillaslo Si hay mucho AP Y demás Y también Si tenéis a lo mejor En el equipo Alguien que cure Como Soraka Por ejemplo O Sona Por la pasiva Aumenta un 30% Toda la curación Recibida Esta está bastante bien Si tenéis eso Lo que os he dicho Un support Que cura Y demás Así que nada Esto ha sido todo Espero que os haya molado Este vídeo Es la primera vez Que hago un vídeo Así Sobre las páginas Runas Y la build De un campeón Y bueno Y si os ha gustado Dejadme en la caja De comentarios Y seguir haciendo más Y pues nada más Lo dicho Si os ha gustado Like Si no os ha gustado Like Dejadme en la caja De comentarios Que os ha parecido Y hasta el siguiente